Soy el amo del camino, nadie me pudo vencer Si veloz es mi destino, no lo quieras comprender Yo no sé lo que es el miedo, no lo entiendo a ser mejor Soy quien busca su destino, debo ser el más veloz Amo la velocidad, nunca sé cuándo va, quiero revivir qué pasa Siempre, necesito ver la pista y quemar la carretera Necesito ser primero, mi vida es una carrera No me pidas que lo pienses, la inconsciencia es mi valor No te subas si no intentes, el metálico sabor Amo la velocidad, nunca sé cuándo va, quiero revivir qué pasa Siempre, amo la velocidad, nunca sé cuándo va, quiero revivir qué pasa Siempre No te subas si no intentes, nunca sé cuándo va, quiero revivir qué pasa No te subas si no intentes, nunca sé cuándo va, quiero revivir qué pasa No te subo, mi vida es una carrera No te subas si no intentes, nunca sé cuándo va, para pehearted